Marcos García Montes. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bien. Marcos, que es un pedazo de abogado, que no solamente ha sido ya galardonado por ser un pedazo de abogado y por toda la carrera que ha tenido profesional, sino que además es una de las primeras personas que se atrevió a cargar precisamente contra la corrupción casofilesa, corrígeme si no es así, Marcos, abriendo todo un filón que luego se ha convertido efectivamente en la prueba de que o la justicia tiene independencia, que es de lo que estamos hablando, para controlar todo lo que te ha de controlar, o como la justicia esté manipulada, no va a poder controlar lo que tiene que controlar y pierde su sentido. Bueno, cuando reinventamos la acción popular, en su día conseguimos que, ya que la prensa hacía de policía y la acción popular hacíamos de fiscalía, las condenas en fondos reservados, Roldán, Vera, Barrunuevo, Césir, etc. Y ahora, de nuevo, me viene aquí al recuerdo en el artículo 152 de la Audición Española sobre el tema del Poder Judicial, por qué motivo se cambió en 1985 al sistema actual por parte del PSOE. Y lo que ahora quiere hacer el presidente del Gobierno es quitar inclusive las tres quintas partes para llegar a un quórum, llegar a la mitad más uno. Es decir, quieren poner sus jueces para sus tribunales y para sus juicios. Entonces, el tema es complejo porque si vamos al estudio comparado con Europa, por ejemplo, Portugal tiene el Consejo de la Magistratura, que está copiado esta denominación totalmente de la italiana, y en Europa, salvo Polonia, todos los jueces, aunque tienen parte que nombra el Senado, pero la mayoría nombran los propios jueces. Es como si en un Consejo de Administración de Telefónica nombran a los consejeros los trabajadores. Eso sería el ridículo. Y ya para qué decir si fueran los sindicatos, ¿no? Entonces, el tema es que hay una perversión total. En Europa, la justicia española, por desgracia, tiene muy mala imagen, y por desgracia por todos los políticos. Inclusive, ahora ha llegado el propio comisario europeo de Justicia y nos ha dicho, y ha tirado de las orejas al Gobierno, y el Gobierno y la ministra han dicho que ellos no se bajan del burro, siguen como está y que no van a modificar la elección de los vocales. Yo recuerdo en su día cuando a un magistrado, a Carlos Díbar, con el que venía a visitar y le tenía mucho cariño, se reúnen Rajoy y Zapatero un viernes y dicen ya hemos llegado a un acuerdo, es decir, hemos cambiado los cromos, y el lunes ya tenemos presidente, Carlos Díbar. Y el lunes siguiente se reunía el Consejo del Poder Judicial para elegir presidente, si ya lo habían elegido los políticos. Y esto supone que hay una proscripción de la propia Constitución y sobre todo el deterioro de la justicia que en definitiva es el equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo. Si la gente no cree la justicia, estamos en una república bananera. Pues es complicado, Marcos, resumirlo mejor. Es muy complicado. No, pero es que puedo decir algo más. El Greco, que es el grupo de estados contra la corrupción, lo han vuelto a decir el año 2019. Y España pasa de todo, con lo cual tenemos en contra toda Europa y aquí hablando sobre si los impuestos suben o bajan. No, perdón. Tenemos que tener la justicia al día, sobre todo para que los ciudadanos crean en la justicia. Ahora que hablamos de las preferentes, de los desahucios, de los ocupas, si la gente no cree en la justicia, apague y vámonos. Te pongo un ejemplo muy claro, Marcos, y te lo puedo poner incluso en las dos direcciones, pero si la justicia hubiese estado controlado, un caso Gürtel, por mencionar uno del PP, o un caso ERE, por mencionar uno del Partido Socialista, con el modelo actual que quiere poner, que efectivamente hasta rebaja la mayoría con la que hay que aparentar que se eligen, porque quien los elige sería quien manda en el gobierno, que en este caso es el Partido Socialista. ¿Hubiésemos podido tener sentencias en contra de los partidos predominantes con un modelo como el que está en estos momentos defendiendo el Partido Socialista? Bueno, a mí me costó mucho en el caso Filesa condenar a 45 próceres, entre ellos a Navarro y a Sala, senador y diputado del PSOE, y me costó mucho condenar al teniente general Manglano, del CSIC, que me dio muchísima pena, del CNI, y a Roldán, a BNB Arruñevo. Pero aquí lo más importante es que si nos fijamos en la condena y que conste que a mí el PP y el PSOE me es indiferente, ¿no? Pero la condena desde el caso Gürtel, el magistrado de Prada metió unos conceptos como que eran condenados con el Supremo le tiró de las orejas, pero le tiró de las orejas tarde porque ya había pasado la moción de censura y había ganado el PSOE, ¿no? Entonces, en este caso el Supremo le corrigió y dijo que no estaba condenado al PP, sino que lo que era era un tipo de responsabilidad económica, pero no condena penal. Por ejemplo. Claro, y a partir de ahora el esquema todavía sería más exageradamente politizado. Si tú puedes nombrarlos con la mayoría en el Congreso ni tan siquiera necesitas los tres quintos, sería más exagerado. Mucho más exagerado y de esta forma conseguiría nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional siendo de una u otra opción también al Tribunal Supremo y los vocales del Consejo, con lo cual la perversión de Voltaire, que realmente la triple división de poderes la hizo John Locke en el británico, pero bueno, es igual. En el tratado de la intolerancia sería un auténtico disparate porque resulta que si el legislativo elige al Ejecutivo y el Ejecutivo y el Legislativo eligen a los jueces, ¿los jueces de quién dependen? Del Legislativo y del Ejecutivo. No tienen independencia y esto sería la perversión y el crimen más grave al Estado de Derecho. Marcos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Buen día, muchos gustos y saludos a todos. Mucho gusto. Lo mismo.